Es un lujo para nosotros presentarlo al doctor Fernando Sosa, que además de ser un médico brillante, es el coordinador de terapia intensiva del Hospital Alemán, que es una institución modelo acá en Buenos Aires, es un excelente médico y una excelente persona. Así que, bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros y gracias por tu presentación. Muchas gracias, chicos. ¿Puedes compartir tu pantalla, Fernando? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, muchísimas gracias Pablo, Francisco, muchísimas gracias a todos los compañeros de esta gran familia que se ha constituido con la Asociación Argentina de Electrosonografía Crítica. Y bueno, gracias a todos los oyentes por estar presentes hoy acá. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el POCUS en el paciente hipotenso. Un diagnóstico diferencial es un procedimiento sistemático que le permite al médico identificar una condición donde múltiples alternativas son posibles. En casos de emergencias médicas no hay suficiente tiempo a veces para realizar procedimientos diagnósticos detallados y el principal objetivo de un diagnóstico diferencial en este caso es eliminar cualquier condición, obviamente que ponga en riesgo la vida de un paciente. Entre los pacientes que se presentan en el departamento de emergencia, unidades críticas, la hipotensión arterial suele ser un gran desafío para el intensivista o para el emergentólogo y el point of care ultrason a través de la ecografía se ha constituido y está afianzándose como una herramienta indispensable y fundamental para la evaluación inicial de estos pacientes, no solo para la evaluación inicial sino para el seguimiento también. La seguridad diagnóstica de pacientes con hipotensión arterial de causa no clara cuando se presentan en el departamento de emergencia fundamentalmente y en el ámbito de la terapia intensiva también ha mejorado la performance diagnóstica llevándola casi a un 85% cuando usamos un protocolo estructurado fundamentalmente en el ámbito de emergencias. Ha generado cambios en el manejo inicial del 24 al 50% de los casos y permite diagnósticos rápidos de condiciones que pueden comprometer la vida de manera seriamente como la difunción miocárdica aguda, la ruptura del aneurisma de aorta abdominal. Permite evaluar también el estado de la bolemia en los pacientes en shock. Hay múltiples protocolos diseñados para esto. Todos han demostrado un poquito lo que vengo diciendo. Fernando, discúlpame, no veo que pasen tus diapositivas. Ah, perdón. Ahora. Dale, sigamos, Pablito. Muy bien. Bueno, la siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, creo que toda esta parte se escuchó. Como les decía antes, existen múltiples protocolos para el manejo del paciente hipotenso en el ámbito de la terapia intensiva. Todavía les queda generar evidencia como para generar un cambio en la mortalidad, pero ha generado, como les decía recién, una mejoría significativa en el diagnóstico inicial de la causa de la hipotensión arterial y una mejoría en los cambios de manejo inicial y seguimiento fundamentalmente. La siguiente diapositiva. Volpicelli, la siguiente, demuestra claramente en su protocolo estos cambios significativos con el Point of Care Ultrasound versus la aproximación diagnóstica clínica, que sabemos que tiene sus dificultades para el mejor entendimiento del paciente en shock. La siguiente diapositiva. Por ello, más allá del protocolo que uno decida usar, yo voy a describir brevemente el protocolo JUR, que es un protocolo que nos gusta para manejo inicial. Sabemos que el cuidado del paciente en shock es un gran desafío, un desafío encima cambiante en el departamento de emergencia y en el ámbito de la terapia intensiva. Aún los médicos con un gran entrenamiento parados al lado de la cama de un enfermo en shock tienen dificultades para la aproximación inicial y para entender la fisiopatología y lo que está sucediendo al enfermo ni hablar si solamente nos quedamos solamente con el examen físico. Esta es una patología, la hipotensión y el shock, que tiene alta mortalidad y se ha asociado, por supuesto, fundamentalmente a la duración de la hipotensión o del shock. Por ende, el diagnóstico inicial debe ser seguro, rápido y apropiado para optimizar, por supuesto, el resultado y evitar estos potenciales resultados desastrosos y de situaciones de alto riesgo cuando no logramos hacerlo de manera adecuada. La ecografía ha permitido integrar en las últimas décadas, tanto en el departamento de emergencia como en el ámbito de la terapia intensiva, la posibilidad de integrar sistemas y de mejorar el análisis, incluso en muchos lugares. Se está incorporando el poema y el ultrason hasta en las actividades de pregrado, en las carreras de pregrado y, por supuesto, en la de grado en muchísimos lugares de hace bastantes años. Hay cuatro tipos, fundamentalmente, de shock, que son los que nos van a presentar o generar un desafío en la evaluación inicial y, fundamentalmente, el shock hipovolémico es uno de ellos con los que nos vamos a encontrar, que puede ser de causa traumática o de causa no traumática, generando sangrados, fundamentalmente de causa no traumática, gastrointestinal o aposestructura de aneurisma de aorta. El shock hipovolémico genera una gran pérdida de fluidos, permitiendo o impidiendo la adecuada perfusión tisular. El shock distributivo, cuyo ejemplo clásico es la sepsis, en donde hay realmente una insuficiencia del volumen intravascular para mantener, como decía recién, la perfusión orgánica. El shock distributivo tiene, aparte, otras características, además de la sepsis, como el anafiláctico, que reúnen, o el shock neurogénico, que reúnen características al tema de la vasodilatación que genera el shock distributivo. El tercer, a causa mayor del shock, es el shock cardiogénico, esta dificultad del corazón para generar un transporte de oxígeno adecuado que permite una perfusión tisular adecuada. Y el shock obstructivo, el cuarto y último tipo de shock, al cual nos vemos enfrentados muchas veces, que en general está causado por un taponamiento cardíaco, por una motoraxa tensión o por una embolia pulmonar masiva. El point of care ultrasound, mediante el protocolo ROUGE, se basa fundamentalmente en intentar identificar cualquiera de estas causas, causas, que muchas de ellas ameritan no solo el diagnóstico precoz, sino el tratamiento o la intervención terapéutica de manera precoz y precisa. El protocolo ROUGE va a evaluar la función de bomba, va a evaluar la función de tanque, y va a evaluar, por supuesto, la función periférica o de vasos. La siguiente diapositiva. En cuanto a la función de bomba, el derrame pericárdico, la contractilidad y la dilatación del ventrículo derecho van a ser las evaluaciones más importantes a través de tres vistas. Para el que no tiene mucho conocimiento de esto, una vista en eje largo para external, es colocar el transductor sectorial de baja frecuencia entre el tercer y cuarto espacio intercostal, con la mueca apuntando al hombro derecho, intentando localizar un eje largo del corazón, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a usar la vista apical de cuatro cámaras y vamos a usar la vista subsifoidea, intentando evaluar, como dije antes, derrame pericárdico, contractilidad ventricular izquierda y dilatación del ventrículo derecho. En el derrame pericárdico, bueno, es realmente relativamente sencillo de ver, cuando es significativo, por supuesto, para el ojo entrenado, los derrames pericárdicos leves no pueden perderse y igualmente lo que nos interesa son los derrames significativos que puedan comprometer la función miocárdica. Se dice generalmente que las cavidades derechas son cavidades de baja resistencia, porque la resistencia es la que se opone cuando expulsan la sangre a través de la circulación pulmonar es baja y el ventrículo izquierdo, que generalmente es un sistema de alta resistencia por la resistencia que deben ser con la circulación sistémica. Así que cuando tenemos un derrame pericárdico nos vamos a enfocar fundamentalmente en las cavidades derechas y en la compresión diastólica del ventrículo derecho y de la aurícula derecha fundamentalmente. La siguiente diapositiva. Los derrames pericárdicos en general se encuentran, perdón Pablo, la anterior. Podríamos ir un ratito a la anterior, perdón. Los derrames pericárdicos en general, esta es la aorta descendente, esta es una vista de eje largo para externo a la izquierda donde vemos la cavidad del ventrículo derecho arriba, el septum interventricular y el ventrículo izquierdo. Esta es la aorta descendente en general, todo líquido que se encuentra a nivel de la aorta descendente para arriba es derrame pericárdico y el líquido que se encuentra por debajo de este nivel suele ser derrame pleural como una aproximación práctica para evaluar cuándo estamos ante un derrame pericárdico y cuándo estamos ante un derrame pleural o cuándo estamos ante la presencia de ambos, como está mostrando el doctor Merlo a través de la lupa. La siguiente diapositiva. Este es un paciente que nos llega a la terapia intensiva por disnia e hipotensión arterial y observen en una pica al cuatro cámaras y en un eje largo para externo a la izquierda claramente el derrame pericárdico masivo con la compresión severa de aurículo y ventrículo derecho fundamentalmente en diástole lo cual genera un condicionamiento al llenado diastólico del ventrículo derecho con la consiguiente caída en la precarga ventricular izquierda y la caída por supuesto del gasto cardíaco y la presión arterial. Este tipo de situaciones amerita obviamente drenaje pericárdico de manera urgente y aguda se pudo resolver por supuesto sin ninguna complicación. La siguiente diapositiva. Bueno, la contractilidad miocárdica. La contractilidad miocárdica si bien requiere entrenamiento sabemos que hay muchos trabajos que han mostrado una gran correlación entre la capacidad del ojo para ver cuando un corazón se está contrayendo de manera adecuada y la medición de manera por supuesto objetiva sabemos que en sístole el endocardio de las paredes ventriculares se acercan y en diástole por supuesto se alejan. En esta imagen de la derecha vemos como en sístole y en diástole hay muy poca diferencia entre el diámetro de ambas cavidades. Esta es la siguiente diapositiva. Así que la contractilidad seguiría otro de los puntos interesantes a analizar. La contractilidad ventricular izquierda puede ser explorada por métodos sencillos que si bien requieren entrenamiento son sencillos de hacer cuando logramos imágenes adecuadas la distancia mitroceptal por ejemplo más allá del ojo clínico como decía recién es simplemente pasar el modo M el modo que nos permite ver el movimiento de las cavidades cardíacas a través de la punta de la válvula mitral y ver cómo la válvula anterior mitral se acerca al septum interventricular. Esta distancia puede ser medida con el cálipar del ecógrafo es normal, menor a 0,7 milímetros de 7 milímetros para abajo es normal y cuando está por arriba de 1 centímetro o de 10 milímetros podemos hablar de difunción ventricular. La siguiente diapositiva son mediciones recomendadas en este estudio la dilatación de las cavidades derechas también son importantes porque nos hacen sugerir eventos tromboembólicos o aumento a la resistencia vascular pulmonar de manera aguda sabemos que el ventrículo derecho es un ventrículo que tolera muy mal las sobrecargas de presión y se dilata fácilmente cuando aumenta la poscarga del mismo o ante situaciones como neumotor, tromboembolismo pulmonar o la ventilación mecánica en sí entonces la visualización objetiva del mismo ya es suficiente en una pica al 5 cámaras podemos medir a través del envelope del mismo el área del mismo se dice habitualmente que la relación entre el área del ventrículo derecho y el área del ventrículo izquierdo no debería ser mayor a 0,6 acá vemos claramente que el ventrículo derecho está mucho más grande que el ventrículo izquierdo y la verdad que no se hace falta hacer mediciones objetivamente mediante el protocolo YUSH esto lo podemos determinar y vamos orientando un poco la causa acerca de por qué nuestro pacito está hipotenso la siguiente diapositiva por favor el paso 2 del protocolo YUSH es el TAN que es la determinación del volumen intravascular efectivo y acá tenemos la visualización de la vena cava fundamentalmente como vemos en esta vista subsifoidea las fugas a través del TAN que a través de un examen rápido del FAS y de ultrasonografía torácica y se ha incorporado a la ultrasonografía torácica como muestra la letra E la visualización de la letra E con el mismo introductor para ver si hay agua vascular extrapulmonar aumentada y para ver si hay compromisos como el león motoras también acá tenemos la exploración de los puntos plat derecho a izquierdo intentando visualizar el diafragma para saber si hay derrame pleural masivo líquido libre en la cabeza abdominal fundamentalmente en el espacio de Morrison o en el espacio esplenorrenal y en las mujeres en edad fértil la exploración de la región suprapúbica para buscar líquido libre en esa zona fundamentalmente por los embarazos ectópicos la siguiente diapositiva bueno, la visualización de la vena cava en situaciones agudas para los protocolos sueldo de utilidad vamos a discutir un poquito más adelante en el ámbito de la terapia intensiva sabemos que la vena cava en ventilación mecánica artificial cuando hay insuflación tidal las presiones dentro del tórax aumentan se comprime la aurícula derecha hay impedancia en general vascular aumentada al ventrículo derecho y se disminuye el retorno venoso por ahí en la vena cava la vamos a ver pletórica en inspiración y la vamos a ver desprecargada o achica de menor diámetro en expiración a diferencia de lo que pasa en inspiración donde es lo opuesto a la ventilación mecánica la vena cava suele colapsar en inspiración y distenderse durante la expiración importante tener este concepto para poder evaluarla por supuesto que en situaciones de pérdida aguda de la bolemia la búsqueda del tamaño lo mismo puede ser una herramienta de importancia en la situación aguda la siguiente diapositiva el protocolo FAS como les decía recién buscando derrame plural localizar el diafragma y ver si hay líquido en el espacio de Morrison usar el ecógrafo para valorar el pulmón y ver si hay líneas B que esto ya fue claramente explicado por el licenciado Christian Benay la clase pasada a la siguiente diapositiva el compromiso del tanque acá vamos a evaluar si hay neumotórax en el tercer compromiso de este segundo paso esto ha sido claramente explicado sabemos que cuando hay neumotórax el as del ultrasonido no puede pasar y reflejar las reverberaciones de la línea pleural que es lo que vemos en un pulmón normal y lo que generamos es esta imagen pasando el modo M primero la ausencia de movimiento pleural es una de las características del neumotor es ausencia del landsliding y segundo cuando ponemos el modo M para corroborarlo esta imagen en código de barras que se ve tanto arriba como abajo de la línea pleural la siguiente diapositiva son situaciones que ameritan drenaje pleural urgente entre una situación de paciente hipotenso el tercer paso de evaluar es la evolución de las tuberías o los vasos y acá fundamentalmente para analizar si hay ruptura de vasos grandes como aneurisma de orto abdominal en la exploración tanto suprarrenal como infrarrenal como muestran las letras C y D y para ver si hay obstrucción de los mismos en los vasos periféricos intentando buscar trombosis venosa vamos a evaluar también por supuesto no está exenta la evaluación del corazón no solo por su función sino porque puede haber disecciones a través del tracto de salida de la orta en el eje largo para esternal izquierdo y a través de la exploración que esto ya requiere un poco más de intermedio por supuesto de la vista supraesternal intentando localizar la orta ascendente y la primera porción de la descendente de la siguiente diapositiva bueno los aneurismas pueden ser obviamente estar distendidos de tipo sacular acá la posibilidad de medirlo cuando estamos ante la presencia de un aneurisma infra o suprarrenal fíjense acá el trombo perianeurismático y cuando en general tienen más de 3 centímetros suelen ser de indicación quirúrgica cuando están rotos por supuesto es una situación realmente de emergencia la siguiente diapositiva bueno acá la exploración de venas femorales me voy a detener en cada una de las evaluaciones el licenciado Benay también explico un poco esto en su protocolo es importante que cuando nosotros analizamos una vena de gran calibre y colocamos el transductor acá el consejo es cambiar un transductor lineal de alta frecuencia para obtener una mejor resolución de la imagen y vemos un trombo la vena no se hace comprensible en general cuando nosotros comprimimos levemente con el transductor a través de la piel la vena suele comprimirse y la arteria continúa pulsátil cuando hay un trombo esto no suele sucederse cuidado de no repetirlo muchas veces en general cuando hacemos el diagnóstico esto requiere tratamiento y no hay que estar comprimiendo todo el tiempo esto porque el riesgo de desprender del trombo puede ser alto y potencialmente peligroso la siguiente diapositiva el protocolo en síntesis va a evaluar la función de bomba la función de tanque y las tuberías como dijimos recién en un caso hipovolemico el corazón suele estar hipercontractil con cavidades cardíacas pequeñas es fácil visualizar las cavidades pequeñas y el corazón hipercontractil van a ver vamos a subir después más videos a telegram para que esto quede bien claro en general en el tanque la vena cava inferior va a estar colapsada vamos a buscar como dijimos recién líquido peritoneal líquido libre en el abdomen o de la llame pleural y en las tuberías vamos a enfocarnos fundamentalmente en lo que es aneurisma de aberta abdominal fundamentalmente supra e infrarrenal en el shock cardiogénico esta dificultad contractil el corazón va a estar hipocontractil con cavidades en general dilatadas con vena cava inferior dilatada vamos a ver muchas veces patrón B pulmonar y puede haber derrame pleural o ascitis las tuberías y la exploración de los vasos en general va a estar normal el shock obstructivo el derrame pericárdico el compromiso del ventrículo derecho el corazón en general hipercontractil por el estrés al que se encuentra sometido la vena cava inferior distendida en caso de neumotoras vamos a usar a evaluar la ausencia del landslide y en las tuberías probablemente encontremos alguna trombosis venosa profunda si es que hay trombomilismo pulmonar en el shock distributivo el corazón en general suele estar hipercontractil en las etapas tempranas de la sepsis y suele estar hipocontractil en las etapas tardías la vena cava inferior puede estar normal o pequeña y en las tuberías en general no vamos a encontrar mayores problemas por supuesto que cuando encontramos alguno de estos diagnósticos obvios seguir con el examen completo del protocolo ruch probablemente no esté aconsejado los diferentes protocolos tienen como diferencias fundamentales que el núcleo o el core de la evolución inicial es la que va cambiando pero en general todos tienden a evaluar lo mismo la siguiente diapositiva bueno ahora qué pasa cuando hemos hecho el diagnóstico por supuesto sacando las situaciones agudas que ameriten un tratamiento quirúrgico inmediato cuando no estamos ante esa situación y estamos ante un cuadro de hipotensión arterial como dijimos antes el tratamiento debe ser precoz y tardío el tratamiento perdón debe ser precoz y preciso porque de eso va a depender por supuesto el AUCAN de nuestros pacientes la valoración hemodinámica inicial el ecocardiograma trastorácico suele ser una herramienta prácticamente indispensable en mi opinión hoy y está empezando a incorporarse también la ecografía transesofágica como una herramienta de muchísima utilidad para nosotros si hay algún financiador o de clínica o algo escuchando la charla sepan que las ondas si bien son costosas tienen muchísima utilidad tanto para el médico de emergencia como para el médico de terapia intensiva aproximadamente el 50% de los pacientes críticos en terapia intensiva no suelen tener una muy buena ventana por ecocardiograma por ecocardiografía trastorácica a diferencia de la ecografía transesofágica donde solamente tenemos dificultades para visualizar una imagen adecuada en el 10% de las situaciones la siguiente diapositiva esto un poco hemos hablado de las causas que pueden llevar a un paciente tipo de tensión pero nuestro objetivo va a ser mantener la presión arterial media y el flujo de sangre tisular para mantener la presión tisular el transporte de oxígeno es importante para la distribución del oxígeno a la microcirculación y de esta la célula la siguiente diapositiva y la fluidoterapia por supuesto es un componente esencial en cualquier tipo de shock pero sabiendo que el exceso de fluidos puede ser perjudicial la siguiente diapositiva esto no es una carrera en contra de los fluidos pero hay conceptos que debemos saber el manejo las siguientes el manejo conservador de fluidos en los pacientes sépticos en los pacientes con distrés respiratorio agudo sin duda han disminuido los tiempos de estadía en terapia intensiva han disminuido los días libres de ventilación mecánica la siguiente diapositiva y han por supuesto disminuido la mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio agudo en los pacientes con sepsis y en los pacientes con causas combinadas como sepsis y distrés la siguiente diapositiva bueno antes lo que creíamos que era era solo cosmético que era el edema en los pacientes críticos por exceso de fluidos hoy está demostrado que aumenta claramente la mortalidad por eso ser juiciosos en el manejo de los mismos es muy importante sabemos que los fluidos salvan vidas por supuesto en situaciones críticas nadie niega que hay que infundir fluidos en situaciones de shock hipotensión aguda cuando el enfermo recién llega de primera mano pero una vez que el enfermo se ha estabilizado luego esa carga inicial de fluidos que por supuesto va a ser variable y va a estar a cargo y a decisión del atending que está atendido el paciente una vez o nosotros debemos empezar a hacer pruebas de valoración para ver cuánto más fluido necesite ese paciente la siguiente diapositiva bueno los fluidos en exceso generan difunciones orgánicas respiratorias distrés respiratorio caída de la oxigenación pulmonar edema visceral con traslocación bacteriana difunción hepática difunción del sistema nervioso central difunción cardiovascular renal abdominal así que el fluido no debe ser tomado a la ligera una vez que el enfermo se ha estabilizado y nosotros podemos hacer pruebas para valorar cuánto necesita el fluido un paciente la siguiente diapositiva termina generando siempre un círculo vicioso con el tema de fluidos porque generan difunciones orgánicas generan difunción endotelial y muchas veces termina siendo un círculo vicioso hay que tener claro que fundamentalmente ya en terapia intensiva no tanto en el departamento de emergencia la resucitación con fluidos no debe tener como objetivo bajar las drogas vasoactivas y bajar y hacer que el enfermo orine el fluido está fundamentalmente para mejorar las condiciones de precarga ventricular y el transporte arterial de oxígeno mejorar el gasto cardíaco pero no es un objetivo bajar la noradrenalina y mejorar la diurisis en los enfermos críticos la siguiente diapositiva hay un concepto importante de Wilkinson del año pasado que es un desconcepto creer que dar líquidos y líquidos para el intravascular es relativamente inocente la perfusión orgánica depende de un gradiente venoso arterial o arterial y venoso en donde hay un flujo constante y en donde hasta un cierto punto hay una cierta regulación por parte del organismo pero cuando nosotros ponemos a dar fluidos de manera excesiva generamos hiporbolemia con incremento de las presiones venosas y reducción clara de la perfusión orgánica con todas las dificultades que esto trae porque nuestro objetivo es mejorar la perfusión orgánica y no empeorarla a costa de sobrecargas de fluido a la siguiente diapositiva debe haber un perfecto balance es imposible separar al sistema cardiovascular del sistema respiratorio y del sistema arterial el balance debe ser equilibrado el balance fluido la función ventricular derecho el retorno venoso la compliance del sistema respiratorio el uso juicioso de la PIP por supuesto y la oxigenación todo esto va a llevar a mejores resultados por supuesto y si bien es difícil la valoración de fluidos nos permite por lo menos intentar por lo menos estar en una situación lo más balanceada posible cuando nos presentamos ante esta situación la siguiente diapositiva bueno acá hay algunos conceptos que son fisiológicos básicos importantes si bien la mayoría de los debe tener pero es importante identificar los pacientes con reserva de precarga es decir aquellos pacientes que se van a beneficiar del cambio de fluidos y hay parámetros estáticos y parámetros dinámicos los parámetros dinámicos están basados fundamentalmente en la interacción cardiopulmural latido a latido o en maniobras como el pasible racing que aumentan la precarga cardíaca y podemos valorar mediante test dinámicos quienes van a mejorar su rendimiento cardíaco y quienes van a tener una respuesta positiva a fluido y quienes no por supuesto la siguiente diapositiva la ecocardiografía por supuesto crítica está recomendada ya en muchos consensos de terapia intensiva y la ecocardiografía mediante el POCUS se ha convertido en una repetición dispensable para que esto se pueda hacer de manera adecuada a la siguiente diapositiva bueno completarla a la diapositiva doctor sin ningún problema el gasto cardíaco es un determinante mayor del transporte tisular del transporte de oxígeno el que va a generar una adecuada distribución a la microcirculación en la célula y por supuesto el gasto cardíaco tiene dos importantes determinantes que uno son el retorno venoso y la función del sistema cardíaco la función del corazón completarla si querés a la diapositiva la siguiente diapositiva bueno ¿cuáles son las determinantes del retorno venoso? y acá hay un concepto importante el 80% casi del volumen circulante se encuentra en el lecho de capacitancia venosa y es variable porque va a depender del grado de constricción o dilatación que tenga el reservorio venoso acá si en este el reservorio o este reservorio venoso de capacitancia lo imagináramos como una gran cubeta con una ventana lateral tendríamos dos compartimentos claramente bien definidos uno que es un volumen no estresado que no participa del flujo y un volumen estresado que participa del flujo la altura desde este lecho perdón desde esta cubeta la altura total del volumen estresado y del estresado que se conoce como presión sistémica media la presión sistémica media está representada muy difícil medirla en vivo está representada fundamentalmente en el organismo vivo a través de los lechos de capacitancia venular poscapilar y en caso de parada cardíaca sería el punto de igual presión que tienen todos los puntos del circuito vascular y va a ser un determinante importantísimo para el retorno venoso la presión si nosotros midiéramos la altura de la ventana lateral de esta cubeta eso va a representar la presión en la aurícula derecha y por ende el retorno venoso va a estar condicionado por la presión sistémica media del sistema venoso y la presión en la aurícula derecha por supuesto que a mayor presión sistémica media mejor retorno venoso siempre y cuando la resistencia se mantenga constante y a mayor presión en la aurícula derecha por supuesto el retorno venoso va a estar disminuido ante esas dos situaciones nosotros podemos encontrarnos en dos situaciones importantes una el enfermo necesita fluidos o el enfermo necesita achicar el vaso para que el volumen no estresado complete el volumen estresado y nosotros podamos mejorar el retorno venoso y ante qué situaciones bueno hay situaciones importantes para ver por ejemplo en un paciente en ventilación mecánica donde muchas veces cuando ventilamos un paciente el paciente inmediatamente es hipotensis estamos en tensa disyutiva el enfermo tiene necesidad de paso de fluidos por disminución del retorno venoso o el enfermo tiene una poscarga ventricular derecha aumentada por lo que genera la presión positiva en sí con compresión de vasos alveolares aumenta la resistencia vascular pulmonar y por ende la impedancia del ventrículo derecho y lo que necesitamos solamente es vaso activos para achicar los lechos de capacitancia venosa que el uno estresado pase estresado y podamos lograr el retorno venoso bueno la única posibilidad ahí estamos entre dos situaciones clínicas claras que es la caída de la presión arterial producto de la ventilación mecánica pero con dos situaciones a resolver completamente distintas cuando hay hipovolemia por supuesto el retorno venoso está disminuido lo que necesitamos es pasar fluido y cuando no hay hipovolemia lo que tenemos es poscarga ventricular hecha aumentada lo que tenemos que hacer muchas veces es achicar el vaso y mejorar las condiciones por supuesto de la ventilación mecánica artificial es muy peligroso ante esa situación pasar fluidos cuando lo que tenemos un ventrículo hecho totalmente disfuncionante ante aumento de la resistencia vascular pulmonar bueno esa situación clínica es difícil de discernir si no tenemos ecografía crítica pocus poino que era ultrason al lado de la cámara la enfermedad la siguiente diapositiva por supuesto que nuestra aproximación está basada en la curva de Frank Starling sabemos que los enfermos que están en la parte plana de la curva de Frank Starling son aquellos que ante una carga de fluido van a mejorar su contractilio miocardíaco y por ende su gasto cardíaco a expensas de mejorar por supuesto el volumen no estresado en mejorar este gradiente de presión entre la presión sistémica media por supuesto que el cambio de fluidos y la mejoría en el volumen sistólico va a ser significativa como dije antes cuando trabajemos en la parte ascendente de la curva de Frank Starling siempre y cuando por supuesto las condiciones contractilidad ventricular izquierda y la poscarga ventricular estén normales cuando nosotros pasamos fluidos como dijimos antes a enfermos que están en la parte plana de la curva de Frank Starling cualquier cambio en fluidos por supuesto que va a ser aumentar los volúmenes venosos aumentar la congestión y no vamos a generar un gran cambio en el volumen sistólico por ende cada paciente debería tener su propio diagnóstico de curva de Frank Starling al lado de la cama del enfermo y esto sin duda lo podemos hacer mediante el point of care ultrason la siguiente diapositiva bueno ante situaciones en shock sabemos que podemos tener hipovolemia absoluta o relativa como explicamos brevemente en el protocolo Yush y las aproximaciones por supuesto que van a ser diferentes como dijimos antes si hay expansión por fluidos sabemos que la exploración o el examen clínico del manejo inicial va a ser obviamente como objetivo es la presión arterial el gasto cardíaco y presiones estáticas como la presión venosa central y la presión capilar pulmonar y una vez estabilizado el enfermo sin dudas tendremos que entrar a la segunda etapa que es predecir respuesta fluido mediante indicadores que nos permitan guiar qué enfermo seguirá beneficiándose de la carga de fluido y qué enfermo no la siguiente diapositiva bueno qué parámetros podríamos usar en la situación pacientes con hipotensión o shock la siguiente y acá es importante de nuevo tener en cuenta porque vamos a hablar brevemente de los parámetros estáticos que si bien en los protocolos de emergencia y de manejo inicial no son tenidos en cuenta de una manera tan brillosa porque estamos ante situaciones en general agudas pero en el ámbito de terapia intensiva en general uno rápidamente debe pensar en esto debido a que son discutidos los parámetros estáticos no es que deberían erradicar sino ser útiles por ahí para el médico no entrenado hablar una beca inferior por vista subsifoidea suele ser de utilidad nosotros no podemos disociarnos del contexto clínico del enfermo y saber que hay situaciones por ejemplo enfermos añosos donde la contractilidad ventricular está disminuida y aquí las medidas estáticas pueden tener su confusión porque inferimos a través de presiones que aumentamos el volumen y inferimos de que obviamente las condiciones de contractilidad son normales esto sería la relación entre presión y volumen no es lineal es curvilínea y si nosotros tenemos condiciones de contractilidad normal la relación volumen de fin de diástole y presión de fin de diástole van a ser normales pero si tenemos enfermos añosos donde la contractilidad ventricular empieza a disminuir cualquier cambio de volumen va a ser que la presión de fin de diástole aumente pero ese aumento en la presión de fin de diástole no se va a ir acompañado de un volumen telediástólico aumentado es decir de una precarga optimizada y nos puede llevar a confusiones conociendo las limitaciones de cada uno de los métodos ya sea variables estáticas o dinámicas nosotros vamos a poder hacer un mejor uso de las mismas por supuesto la siguiente diapositiva bueno la presión venosa central como dije antes en los protocolos sigue siendo de utilidad en el ámbito de la terapia intensiva ya cada vez la usamos menos hay muchos trabajos que hablan de esta capacidad predictora de respuestas fluidos con un casi 50% de error así que probablemente nos quedemos con la variabilidad extrema sabiendo que un diámetro de menos de un centímetro sin duda puede ser un proyector de respuesta fluida y un enfermo en shock o con hipotensión arterial aguda y que diámetros mayores mayores a 20 milímetros probablemente no la siguiente diapositiva bueno no la idea no es confundirlos para el que tiene conocimiento de esto es importante y para el que no sabemos que hay indicadores de presiones ventriculares es que lo podemos obtener a través del flujo transmitral colocando la muestra del Doppler pulsado acá me quedó al revés la imagen esto sería una vista transesofágica en un ecocardioma transporácico la muestra del Doppler colocada en los tips de la válvula mitral nos va a dar un flujo y nos va a dar dos tipos de flujo una onda E que habla de llenado ventricular rápido va a haber un periodo de astasis donde las presiones entre el aurículo y el ventrículo se equilibran y no hay flujo y después viene la onda A que es la patada auricular por supuesto hay distintos trazados de flujo espectral a través de la válvula mitral que van desde normales como este donde la onda E con el llenado ventricular rápido suele ser más grande que la onda A por la buena compliance ventricular izquierda y la onda E genera una onda de este tamaño más chica que la E por la patada auricular a medida que el ventrículo se va poniendo un poco más rígido estas condiciones van cambiando la onda E suele hacerse más chica por la rigidez ventricular no generando grandes cambios en la presión de fin de diástole ventrículo izquierdo porque esto es un patrón de distancia disminuida pero si empezamos a tener cuidado cuando la relajación se empieza a alterar y la onda E se hace más bien de corta duración picuda y alta por la rigidez ventricular y en estas dos situaciones si bien no son predictores de respuesta frío son dos situaciones que cuando las tenemos presentes nos deben sin dudas hacer pensar y buscar valoraciones para ver si este enfermo necesita líquidos sabiendo que los aumentos de la presión en fin de diástole del ventrículo izquierdo pueden generar congestión venosa y edema pulmonar la siguiente diapositiva vamos a volver a esto un poquito más tarde vuelvo a repetir esta sería la forma de visualizar una vena cava inferior por vista subsifoidea con el transductor sectorial localizado por debajo del sifoide con la muesca apuntando a la cama al lado izquierdo de la cama del paciente intentando visualizar primero las cuatro cavidades y luego girando el transductor en posición con la muesca hacia sentido cefálico intentando buscar un eje largo de vena cava inferior la podríamos medir a través de esta forma en dos dimensiones o a través de un modo M de cualquier manera es útil y sabiendo que por ahí los extremos siguen siendo de utilidad para nosotros la siguiente diapositiva lo que nos permite el POCUS es hacer varación integral en general no hacer una sola y única determinación si bien todavía no hay grandes trabajos que usen métodos combinados para valorar respuestas fluidos en los pacientes en shock o con hipotensión arterial en la práctica estamos cada vez más usando más de una variable para determinar qué enfermo será pausible de expansión con fluidos y cual no por supuesto el tamaño de las cavidades ventriculares pido disculpas porque hay videos que al estar pasándome el doctor se me escaparon pero bueno los diámetros de las cavidades suelen ser un indicador si bien no muy confiable cuando no hay hipertrofia ventricular el kissing ventricular que se llama este aplauso que suelen tener el septum interventricular y la pared posterior al ventrículo izquierdo en eje largo para esternal o en eje corto suele ser a veces un predictor de hipogolemia cuando las condiciones y el escenario clínico dan para eso ya hay trabajos como el de Kummer que muestran que la presión dio exclusión en la arteria pulmonar media por cátete de Zongan no suele ser un buen predictor la siguiente diapositiva bueno esto es un un ventrículo que claramente se ve muy pequeño y este es un ventrículo que se ve bastante más grande este es un eje corto desde la vista para esternal girando el tronctor en sentido anterior nosotros vamos a localizar los dos pilares del ventrículo izquierdo y eje corto y eje largo y vamos a analizar no solo la contractilidad del ventrículo izquierdo de manera visual lo cual es importante sino también podemos ver el tamaño ventricular izquierdo vuelvo a repetir esto suele ser de utilidad siempre y cuando no haya hipertrofia ventricular donde puede ser muy confuso y seguramente debamos realizar otros métodos de mantener para determinar respuesta a fluido la siguiente diapositiva bueno la siguiente por favor estamos esto era un poquito ya lo que repetimos antes las muestras de área de fin de diástole podrían ser otra herramienta de utilidad conociendo más o menos el rango del área de fin de diástole ventricular izquierda en pacientes hipovolémicos tal cual la PVC un área menor a 10 centímetros cuadrados podría ser de utilidad esto es congelar la imagen cuando el diámetro del ventrículo está más grande y medirlo a través del envelope hay un trace en cualquier ecógrafo para medir qué área tiene el ventrículo incorporando en el área ventricular los pilares por supuesto y las trabéculas del ventrículo y bueno y saber si esta área es muy chiquita podríamos hacer una prueba de fluidos y ver si esta área aumenta en un eje corto para esternar las áreas volumétricas han sido menos sensibles para determinar respuestas fluidos así que vamos a continuar un poquito más adelante los índices estáticos bueno de precarga área de fin de diástole y fin de sístole esa es otra cosa útil es medir el área de fin de diástole y fin de sístole y por las casi las fórmulas que tenemos en ecocardiografía área de fin de diástole menos fin de sístole sobre fin de diástole por 100 nos da más o menos un índice de la función ventricular y podríamos usar test de respuestas fluidos viendo si esta área de fin de sístole y diástole cambia o no cambia la siguiente positiva pero sabiendo que la capacidad predictiva es baja y que podemos usar otras variables las que más nos gustan por supuesto y requieren un poco más de entrenamiento son las variables dinámicas que son medidas que bajo adherentes condiciones de carga pueden resultar o son resultan de la interacción cardiopulmonar o de cambios posturales como el pasible racing que la ecocariografía al lado de la cama del enfermo predice respuesta fluida de una manera mucho más segura que las variables estáticas evaluando fundamentalmente el volumen sistólico del ventrículo izquierdo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo la vena cava inferior también la podemos evaluar de manera dinámica como ven ahora o la vena cava superior mediante ecocariografía transesofágica la siguiente diapositiva bueno parámetros dinámicos como dijimos a ver en ventilación mecánica el aumento de la de la presión intratorácica hace que la vena cava inferior se encuentre distendida en inspiración y se encuentre más chica en expiración así que vamos a analizar la siguiente diapositiva mediante una fórmula en este trabajo con un valor de corte de 18% en el trabajo de Fraser midiendo el diámetro máximo de la vena cava inferior en inspiración menos el diámetro mínimo en expiración sobre el diámetro mínimo por 100 esto va a dar un valor porcentual que mayor al 18% podría ser un buen predictor de respuesta fluida con una sensibilidad ni especificidad bastante buena sabiendo que después de esto una carga de fluidos yo debería volver a medir y bajar este valor porcentual según este trabajo en el debaker podríamos usar diámetro máximo menos mínimo sobre diámetro máximo menos mínimo sobre 2% con un valor de corte un poquito menor de 12% pero también con un valor predictivo negativo y positivo la siguiente diapositiva perdón hay una pregunta que me dice el doctor Malone BJI es vena yugular sí vena yugular interna la verdad que no me detengo mucho eso hay un montón de predictores dinámicos que obviamente exceden al tiempo de esta charla y la invitación nuevamente a a los cursos de Azaruc en donde los predictores dinámicos de respuesta fluido son muchísimos más que los que vamos a nombrar acá y hay clases y prácticos realmente hermosos acerca de cómo manejar esta herramienta la vena acaba superior como les decía antes la ecocardiografía transesofágica se ha convertido en una herramienta que ya debería dejar de ser un lujo y debería ser parte del estándar no más cuando no tenemos buenas ventanas y ecocardiográficas por vía transtorácica es una vista bicava a través de esófago medio en donde podemos analizar el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior con un incremento del 11% con una fórmula similar a las que vimos para la vena cava inferior con buena sensibilidad y especificidad no sabiendo que la vena cava inferior a diferencia de la vena cava superior por el aumento de la presión intratorácica se encuentra colapsada o más chica en inspiración y distendida en inspiración el aumento de la presión intratorácica hace que no esté exenta de la compresión de estos cambios de presión y se achique durante la inspiración y se distienda un poco más durante la inspiración por supuesto que cuando hay realmente hipovolemia marcada esto está claramente magnificado y suele ser fácil de determinar perdón el índice de colesterol en la cava mayor al 36% sería predictor de respuesta a fluidos generando por supuesto un cambio en el volumen sistólico cuando usamos métodos combinados mayor al 11% la siguiente diapositiva bueno acá un poquito lo mismo que lo anterior con la fórmula ya expresada con varios trabajos acerca de la gran confiabilidad de la valoración de la vena caos superior para predecir respuesta fluido los parámetros dinámicos variaciones del VTI como dije antes a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo acá simplemente necesitamos obtener un eje largo para esternar el corazón frizar la imagen en mesocístole cuando las valvas ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva están completamente abiertas como dije antes entre el tercer cuarto quinto espacio intercostal con la muesca orientada hacia el hombro derecho para intentar localizar esta ventana la siguiente diapositiva las valvas de la horta tienen que estar bien abiertas la siguiente diapositiva esta es una pical que ya vamos a volver a él también y vamos a medir el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y a través de una fórmula bastante sencilla que la vamos a ver más adelante poder determinar vamos a medir el diámetro y calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo esta área del tracto de salida del ventrículo izquierdo multiplicada por el VTI o la integral velocidad a tiempo medida a través de una pical cinco cámaras colocando la muestra del dople pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo nos va a dar el volumen sistólico acá la fórmula después están por supuesto todas en el grupo de Telegram y en el VTI pero es simplemente multiplicar el diámetro del tracto de salida dividido por dos al cuadrado y por pi que es 3.14 eso nos va a dar un valor que vamos a multiplicarlo por la integral velocidad tiempo que no es otra cosa que los glóbulos rojos que pasan desde el ventrículo izquierdo a través del tracto de salida y que nos genera este gráfico espectral que debemos realizarle un trace en velo para ver qué valor tiene cuando nosotros multiplicamos la descarga sistólica por la ofensa cardíaca obtenemos el volumen minuto cardíaco por supuesto que deberíamos valorarlo antes de la prueba de fluidos y después de la prueba de fluidos y este valor debería cambiar como mostramos en las fórmulas de las diapositivas anteriores la siguiente diapositiva bueno a diferencias por ahí de los métodos variados que usan la variación respirofásica de la presión de pulso de volumen sistólico esta cuantificación suele ser bastante sencilla de hacer y con pequeños bolos de fluidos ver cuánto incrementa el volumen sistólico siempre que nosotros estemos pensando que este enfermo puede necesitar un cambio de fluidos más o menos el BTI aórtico normal está entre 18 20 centímetros y bueno nosotros deberíamos con las fórmulas de la diapositiva que mostró el doctor Merlo anteriormente calcular la variabilidad de este BTI para ver si un enfermo predice o no predice respuesta a fluidos y está en precarga en reserva de precarga o no la siguiente diapositiva bueno el Passive Less Racing es otro de los métodos nosotros podríamos usar fluidos podríamos usar el Passive Less Racing para generar este aumento del retorno venoso con la idea de mejorar la precarga cardíaca es bastante sencillo de hacer con el enfermo en 45 grados yo debo medir el diámetro del tracto de salida calcular el área del tracto de salida y el BTI y después por supuesto generar esta maniobra que es acostar al enfermo y elevar las piernas a 45 grados lo ideal sería hacerlo solamente con la cama no elevando manualmente las piernas porque puede obviamente comprimir los vasos ilíacos y disminuir la sensibilidad de esta prueba acá más o menos tenemos un volumen endógeno que vuelve al corazón de 300 mililitros y tiene la ventaja de que no estamos infundiendo fluido externo ningún líquido extracorporal simplemente con el aumento del retorno venoso generar cargas en el ventrículo derecho para valorar si un enfermo es respondedor o no la verdad que la sensibilidad y la especificidad del pasillo racing son bastante buenas con un valor de corte de 10 a 15% en mejora en el gasto cardíaco nosotros podríamos decir que un enfermo es respondedor a fluidos o no respondedor a fluidos acá de nuevo la la curva de la maniobra para realizar el pasillo racing el enfermo debería estar en esta posición y cambiar a esta posición si nos vamos a la curva de retorno venoso volumen sistólico volumen de fin de diástole lo que genera el pasillo racing por supuesto es un aumento del retorno venoso por ende una mejor condición de el volumen sistólico cuando el enfermo está en la parte plana o la rama ascendente de la curva de franestate la siguiente diapositiva el pasillo racing es útil porque ha sido validado en enfermos con respiración espontánea en enfermos con ventilación mecánica y es útil también porque la fibrilación auricular no suele ser un condicionante para evaluar el pasillo racing sabemos que la valoración del beta y aórtico es decir la integral velocidad a tiempo la cantidad de glóbulos rojos que pasan a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo y su medición pre y post expansión con fluidos tiene algunas limitantes la mayoría de los trabajos están descriptos en pacientes con ventilación mecánica protectiva con 6 mililitros kilos sin esfuerzo inspiratorio propio para evitar los cambios que genera la presión intratorácica y los esfuerzos inspiratorios del paciente y con esto condicionar la valida del método pero cada vez hay más trabajos que empiezan a demostrar la utilidad de la valoración del volumen sistólico midido a través de este BTI aórtico a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo o del pasible racing en enfermos con mucho más que los 6 mililitros kilos sabemos que el mini cambio de fluido es otra herramienta útil traigo a este artículo porque en este artículo demuestran que 100 mililitros de solución fisiológica o de ringer lactato que en general son los fluidos que más usamos en el ámbito de terapia y respuesta a fluido han generado un cambio significativo medido al minuto de la prueba en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco de estos enfermos prediciendo de que este enfermo puede responder perfectamente bien a un bolo de fluidos mayor medían un bti basal un bti con 100 mililitros y si el enfermero responde continúan completando la prueba de 500 mililitros con una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad y una curva rock bastante alta la siguiente diapositiva antes de entrar en transesofágico a ver vuelvo a repetir uno podría usar muchas otras variables estas son variables que en general son sencillas de realizar realizar el entrenamiento en cómo calcular el diámetro del tracto de salida que en una de las diapositivas estaba también el diámetro esperado cuando no podemos ver una valoración transesofágica podemos calcular el diámetro esperado del tracto de salida a través de una fórmula descrita en un artículo en un revista importante de cardiología conociendo solamente el área de superficie corporal y a través de una pica al 5 cámaras medir como dije antes la velocidad del tracto de salida del integral velocidad tiempo y poder calcular el volumen sistólico y su variación no solo del volumen sistólico sino del VTI aórtico o la velocidad picoaórtica podríamos usar ambas cosas y la verdad que son sencillas reyes hay muchas otras perfectamente descriptas en las clases de los cursos de la asociación argentina de ultragenografía crítica un clases magistral el doctor Merlo el doctor Isaac Chong describiendo la velocidad pico de la arteria brachial de la arteria carótida interna de la vena yugular hay muchos métodos para el monitoreo binámico están por supuesto de nuevo invitados a ser parte de esta familia Saruc que tiene como único objetivo seguir transmitiendo este POCUS y transmitiendo la enseñanza y la aplicabilidad de todos estos métodos el transesofágico en la posición prono en esta época de pandemia de COVID no quería dejar de mencionarlas la siguiente diapositiva permite también la utilidad de lo mismo que hacemos a través de la ecografía transtorácica con la ventaja de que el transesofágico tiene mucho mayor sensibilidad en el paciente hipoterso para detectar patologías que a veces se escapan con el ecocardiograma transtorácico la siguiente diapositiva para no y que nosotros también más allá de estas vistas de ecocardiografía transtorácica que ya nombramos la siguiente diapositiva podemos medir también a través de ejes cortos o de un eje corto transgástrico medir el diámetro del tracto de salida y la velocidad pico o BTI el diámetro del tracto de salida por ecografía transtorácica a través de pocas vistas que debemos conocer los intensivistas se puede medir de manera sencilla nosotros medimos en general el diámetro del tracto de salida ventrículo izquierdo de una vista medioesofágica de tres cámaras fundamentalmente y a través de una vista transgástrica valorada no solo la contractividad ventricular izquierda sino también obtener el tracto de salida como vamos a ver en un ratito en estos dos videos fíjense para ir terminando pocos pocos y no necesariamente para inferir si el enfermo necesita fluidos o no un paciente que llega con disnioclase funcional 4 y es mirar con un ecocoregrama transtorácico las enormes presiones que tiene el ventrículo derecho desplazando el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo en esta situación la diástole ventricular derecha se prolonga más allá del comienzo de la diástole ventricular izquierda en un momento en donde las presiones intracavitarias en el ventrículo derecho se hacen mucho mayores a la izquierda y el septum se desplaza a la izquierda generando esto que se conoce como disquinesia septal del ventrículo derecho este enfermo con disnea simplemente pudo ser evaluado rápidamente a través del pocos y no necesitó por supuesto ninguna carga de fluidos acá el tratamiento sería intentar limitar las presiones o la poscarga el pocos en nuestro ámbito se ha trasladado ya incluso a quirófano en donde ayudamos a monitorizar la colocación de los pacientes que van a necesitar ECMO pacientes con distrés respiratorio severo esta es una vista clásica bicaba de un ecocardiograma transtorácico en una vista medioesofágica a 104 grados como pueden ver esto es antes de la conulación y esto es un video que muestra la cánula del ECMO posicionándose en su entrada a la vena cava superior y aproximándose a la válvula tricúspide la siguiente diapositiva la siguiente esta ya la vimos en el protocolo RUJ bueno una una paciente fíjense con una tensión ahí muy borderline visualización de vena cava inferior la vena cava la verdad que está bastante chiquita por el transtorácico 1,24 en su diámetro mayor y 0,86 en su diámetro menor la siguiente diapositiva pero cuando analizamos la vena cava no podemos dejar por supuesto de de valorar la función miocárdica global y nos encontramos primero con un patrón de distinción y la disminuida cuando nosotros ponemos el Doppler tisular para medir las velocidades del tejido caerás de ultrasonido lo que nos devuelve es la velocidad la baja velocidad de desplazamiento del tejido miocárdico podemos ver que tiene una onda E' que es esta onda que corresponde al llenado ventricular rápido pero que no valora volumen sino velocidad del tejido miocárdico como dice que antes apoyado en la base del anillo mitral sobre el ventrículo izquierdo y vemos que esta onda que debería tener un valor mayor a 10 centímetros tiene 4 o 5 centímetros lo que habla de que la relajación del ventrículo izquierdo está comprometida y cuando vamos a valorar el trazado espectral a través de la aurícula aórtica vemos vemos que tiene una velocidad compatible con una estenosis aórtica severa y cuando vamos a valorar la aurícula izquierda vemos que está enormemente dilatada entonces en este escenario hay que tener muchísimo cuidado de pasar fluidos porque las condiciones de presión de llenados del ventrículo izquierdo en esta paciente están excesivamente altas no es que no los vaya a necesitar pero sin duda es que la valoración hemodinámica debe ser cuidadosa lo que nos permite el POCUS es eso es integrar sistemas y poder hacer valoraciones varias dentro del sistema cardiovascular como para saber qué enfermo se beneficiaría y cuál no la siguiente diapositiva ya vamos terminando esto es equipo de terapia intensiva realizando POCUS mediante ETE en paciente en decubito prono con COVID con distrés respiratorio severo por COVID estos pacientes tienen grandes variaciones en la presión arterial y una valoración muy difícil de las condiciones de carga y a través del POCUS ETE podemos realmente aproximarnos a un mejor manejo la siguiente diapositiva aprovecho para para invitarlos a visitar la página de ASAROC la revista Point of Care Ultrasound que tuvimos un primer número este año tiene la idea de con todos los miembros del mismo ir promoviendo e incorporando artículos que sean complementos de esta hermosa caudal bibliográfico que tienen cada uno de los libros esto es nuestro residente la terapia intensiva del hospital alemán haciendo POCUS desde el reciente primer año que ella empieza a manejar una sonda transesofágica hasta la jefa del residente haciendo ya por supuesto POCUS avanzado la siguiente diapositiva me quedo para terminar con una frase que me pareció hermosa se la copio se la extraigo de un artículo que mandó el doctor Isaac para el número de la segunda revista en esta época de cambios radicales los que aprenden son los que creen el futuro y los que saben todos solo son estar equipados para vivir en un mundo que no existe muchísimas gracias por la atención a todos y de nuevo invitarlos a ser parte de la familia Saruk donde sin dudas van a desarrollar estas herramientas con mucho mayor tiempo que el que pudimos exponer hoy muchas gracias a todos muchas gracias Fernando excelente tu presentación no sé si el doctor Tamañone quería hacer algún comentario sí bueno primero muchas gracias por la charla bueno como ven esto es muy muy extenso tratamos de mostrarles todas las las posibilidades que tenemos de un paciente en shock fíjense que son muchísimas y siempre el mismo concepto que esto del POCUS es solístico por eso lo damos como casos clínicos porque no es que yo voy y mido la vena acá y se terminó voy a medir un montón de cosas recién preguntaban pero cómo hago para saber si el líquido que le voy a poner es suficiente o le va a sobrar y bueno cambio con el mismo traductor miro el pulmón si se llenó de líneas B evidentemente lo estoy sobrecargando eso es POCUS no esperen encontrar un artículo que demuestre que con la vena cava con la distensibilidad sea el método ideal para medir el intravascular porque eso no existe usted lo que tiene que pensar como POCUS es hace 20 años alguien me hubiese dicho te gustaría ver el corazón latiendo mientras tratara tu paciente te gustaría ver la vena cava ayer tuve un caso que me llaman para medir querían saber la bolemia de un paciente que había ingresado a terapia intensiva con COVID y cuando voy estaba el residente de la terapia intensiva haciendo la gravidad central y me dice cuando respira se colapsa la yugular no lo puedo poner bueno ya está se terminó ahí ese es el intravascular en los extremos en un paciente que recién ingresa ver un colapso de vena cava o de la yugular ya te dice que bolemia tiene o sea lo que no podemos dejar de hacer es cosas sencillas con el POCUS hoy por hoy ver un paciente hipotenso y no medirle la yugular o no verle la vena cava realmente casi es imprudente a partir de ahí cuando el paciente entra a terapia intensiva y está ventilado etcétera ya se complejiza más la cosa es más difícil saber si un paciente necesita o no necesita líquido es más difícil es mucho más discutible lo que no podemos discutir que hoy cuando voy a ver un paciente con disnea cuando voy a ver un paciente hipotenso no mirar la vena cava o si la vena cava no la puedo ver no mirar la yugular no tiene justificación ¿sí? así que bueno a partir de las cosas más sencillas las más sencillas son las más importantes y después bueno como habló Fernando tenemos un montón de cosas que hacer dentro de la terapia intensiva el tráner esofágico hoy por hoy cada día se hace más indispensable en las áreas críticas así que bueno muchas gracias y ahora bueno la idea es a través de casos clínicos que me gustaría que todos voten acuérdense sé que la votación que la votación es anónima cuando el caso clínico pide una votación voten piensen piensen en un paciente que está en estas características ¿qué harían ustedes? ¿sí? con el tiempo que tenemos habitualmente poquitos minutos así que así que